Buen día gente de YouTube, o sea que Nike tiene más gente, ¿no? Porque miren la cola de Nike, el OLED de Nike, estamos aquí en Real Plaza Centro Cívico, parece que Nike tiene más fanáticos, o más de cuentos, mejor publicidad, ahí está el aforo, no sé si se ve, 27, y este video va a ser cortito, pero igual pongo mi intro, mi auto y todo, no olviden seguirme, vamos a grabar la cola pequeñita, pequeñita de Adidas. Bueno, y como me demoré en grabar, ya ni siquiera hay cola en el OLED de Adidas, 50, 30, les faltó poner 70, les faltó poner 70, ahí hay alguien en la fila, ingreso máximo dos personas por familia, y curiosidad, ¿no? Adidas, y ahí está Nike, para que no vean que estoy grabando en otro sitio, Nike, Adidas, una llanta Nike, bling, bling, tengo. Yo estoy por línea como Adidas. Y Platanito está en el medio, a la deriva. Platanitos entre Adidas y entre Nike. No olviden pegar su like y ver más de este canal. Hasta el próximo fila de... Bueno, ya se hizo la fila de no, ¿verdad? Pero miren la pequeñita fila de Adidas, y la grande fila de Nike. De Nike. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!